No hay otro nombre igual, 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 Jesús. Muy bien, pues vamos a empezar y el título de mensaje en esta mañana es Tu esposa, tu esposa, tú en el sentido genetivo, esposa tuya, tu esposa. No sé, maridos, si habéis estado hablando con vuestras mujeres con acento italiano a lo largo de la última semana, pero vamos a seguir con este tema del papel del marido cristiano. Vamos a leer la Biblia en el código penal, 1 Pedro, artículo 3, apartado 7. 1 Pedro 3, versículo 7. Si alguien quisiera ver vos falta, del 1 al 7, estaréis muy agradecidos. 1 Pedro 3, del 1 al 7, y predicando hoy de la segunda parte del versículo 7. Asimismo vosotras, mujeres, está sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atalido no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apatible, que es de grande estima delante de Dios. 2 Pedro 3, versículo 7. Si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas cabiamente, dando honor a la mujer como vaso más práctico, y como coherederas de la gracia de la vida, para que nuestras oraciones no tengan estoros. La semana pasada lo dejamos dando honor aquí, lo dejamos aquí, y lo que vamos a hacer hoy en esta mañana es seguir con el resto del versículo en esta mañana. Estamos hablando de tu esposa. Pues bien, la semana pasada, ¿qué vimos? Pues hablamos de tres. Tres puntos, simplemente para recapitular. Dividimos el texto, la primera parte, en tres puntos. Vosotros, maridos. En segundo lugar, sed sabios. Y en tercer lugar, dad honor. En cuanto al primer punto, dijimos que el hombre ha de someterse a las necesidades de su esposa. Con esto, no queremos decir que el hombre deje de ser la cabeza del hogar, es el sacerdote, el rey, el profeta del hogar, pero se somete a las necesidades de su amada esposa como conviene en el Señor. Y pues el hombre tiene que proveer a nivel material y espiritual para su familia en el Señor. En segundo lugar, hablamos de sed sabios. Vimos que el hombre tiene que vivir con su mujer, vivir sabiamente con nuestras mujeres. El hombre anda con su mujer, no apartada de ella, no evadiendo a su mujer, no tirando todo su tiempo libre con sus amigos para no estar en casa. No, anda con su mujer y vive sabiamente. Es decir, en el temor de Dios. Deseando pues la santificación de su mujer, la santificación de su casa, para la gloriedad del Señor. Y acabamos hablando sobre dad honor y nombramos pues tres verbos positivos y tres verbos negativos que caracterizan a un hombre que quiere pues honrar a su mujer y no deshonrar a su mujer. En cuanto a los verbos positivos, hablamos de ser fiel a tu mujer, no mirar a otras mujeres, no tontear con otras. Esta mujer es tu y es tu princesa y tú vives para ella, y punto. Número dos, además de ser fiel a tu mujer, tienes que elogiarla, alabarla, en privado, en público, cantar las alabanzas de tu esposa, donde quiera que vayas. Y número tres, respetar a tu mujer. Y por el lado negativo, hablamos de tres verbos que no debemos realmente obedecer. Uno, no debemos abusar de nuestras mujeres, tenemos autoridad de parte de Dios, pero de la misma forma que Cristo no abusa de su iglesia, el anciano y los diáconos no abusan de la iglesia local, aunque algunos que sí lo hacen, el marido no debe nunca abusar de esta autoridad que tiene de parte de Dios. Dos, no avergonzar a tu mujer nunca, ni en privado, ni mucho menos en público, nunca hablar mal de tu mujer, nunca permitir que nadie hable mal de tu mujer, nunca, estás puesto tu hermano para defender la onda de tu esposa, y acabamos hablando de no ser fríos, no ser fríos con tu mujer. Entonces yo también os comenté que yo siendo británico, eso nos cuesta, porque somos muy distantes por naturaleza y lejanos, pero cuando mi cultura entra en conflicto con la palabra de Dios, yo tengo que obedecer la palabra. Y aunque los británicos seamos súper distantes y lejanos, tenemos que en primer lugar obedecer la palabra. Entonces tenemos que elogiar a esas mujeres, cantarlas, decirles cosas bonitas, besitos, abrazos, hablarles en italiano, si hiciera falta, todo esto forma parte del paquete de ser un esposo cristiano. Los esposos cristianos no somos distantes, ni lejanos, ni fríos, no, somos hermanos calurosos, amamos a nuestras esposas, y nuestras esposas tienen que saber que las amamos de todo corazón. Bien, con esto en mente vamos a acabar pues este versículo, dividiendo pues el resto del versículo en los siguientes tres puntos en esta mañana. Punto número uno, tu esposa, un vaso más frágil. Tu esposa, un vaso más frágil. Punto número dos, tu esposa, una coheredera de la vida. Tu esposa, una coheredera de la vida. Y número tres, tu esposa, motivo de oración. Tu esposa, un motivo de oración. Repita rápidamente. Uno, tu esposa, un vaso más frágil. Dos, tu esposa, una coheredera de la vida. Y número tres, tu esposa, un motivo de oración. Estamos leyendo pues entonces el versículo siete, donde lo bajamos la semana pasada. Dando honor, dando honor a la mujer, como a vaso más frágil. Dando honor a la mujer, como a vaso más frágil. Bien. En esta semana, se nos predicó sobre muchas mujeres de la Biblia. Hemos nombrado ellas, muchas mujeres, muchas de ellas. Y vimos que en el principio, Dios creó al varón, del polvo, de la tierra. El hombre cogió, Dios cogió polvo. Y desde que el momento en adelante, a los hombres nos encanta ensuciarnos, mancharnos, somos como unos cerdos, nos encanta el lodo. Porque fuimos creados del polvo. Nosotros fuimos creados del polvo, y Dios coge el polvo y sopla. Gémesis dos siete, el hombre se convierte en un ser viviente. Empieza a vivir. Polvo, más al menos de Dios, hombre. La mujer, sin embargo, no fue creada desde el polvo. Y por esta razón, hermano, las mujeres son mucho más refinadas que nosotros los varones. La mujer es más como, tiene algo que no tiene un hombre. Es esta dignidad preciosa de la mujer. ¿Qué pasa con ella? Pues Adán está dormido, Dios permite que el hombre se quede dormido, y mientras Adán está dormido, dice Génesis dos, versículo veintiuno, Dios hizo caer el sueño profundo sobre Adán, y mientras este dormía, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar, y de la costilla, creó a la mujer, y la trajo al hombre. Entonces, la mujer no es creada del polvo, el hombre sí, pero la mujer es creación directa de Dios, y ella es creada mientras Adán está dormido, soñando. Y desde aquel día en adelante, el enamoramiento, siempre ha sido una especie de sueño vivido, ¿verdad? Cuando te enamoras, y encuentras tu bella naranja, ¡Oh! ¿Cómo se pone todo tan bonito, y ves todo en rosa, no, que seas un machote ahí como Ramón, no, todo, todo cambia. Entonces, Dios crea al hombre del polvo, y crea a la mujer de la costilla del hombre. Y tenemos pues la primera pareja, Adán ve a la mujer, y compone la primera canción de poesía que hay en la Biblia. En Génesis 2, versículo 23, Hueso de mi hueso, carne de mi carne, se le cayó la baba encima, y el tipo iba buscando una rosa, para regalársela a este pedazo de regalo, que el Señor le había dado. Así que la historia de la mujer, empieza en el huerto, en el Edén. La mujer entonces es valiosa. No según las religiones greco-romanas del primer siglo, ellos decían que la mujer era como una hermiente impersonal, simplemente un método para engendrar hijos. No. La Biblia dice que la mujer fue creada por las mismas manos de Dios. Por lo tanto, la mujer es valiosa, tiene su dignidad delante del Señor. Dios creó a la mujer. Y en cuanto a la creación de la mujer, voy a leerles una cita del pastor puritano, Matthew Henry. A lo mejor habéis oído esta frase, pues preciosa, Matthew Henry dice, La mujer fue hecha de una costilla del costado de Adán. No fue hecha de su cabeza para gobernar sobre él, ni de sus pies para ser pisoteada por él, sino de su costado para ser igual a él, bajo su brazo para ser protegida por él, y cerca de su corazón para ser amada por él. Adán perdió una costilla, sin ninguna disminución, ¿cómo se dice esta palabra? disminución de su poder o atractivo. Pero en su lugar, Dios le dio una ayuda idónea para él, que compensó abundamente su pérdida. Lo que Dios quita a su pueblo, él de un modo u otro, lo restaurará con creces. En esto Adán fue figura del que había de venir, porque de un costado de Jesucristo, el segundo Adán, su esposa, la iglesia, fue formada cuando él dormía el sueño, el sueño profundo de la muerte en la cruz, a fin de que su costado fuera abierta, saliera sangre y agua, sangre para comprar su iglesia, agua para purificar la iglesia. Fin de la cita. Cuando Dios crea Adán, entonces está pensando en Cristo, y cuando Dios crea a Eva, está pensando en la iglesia. Cristo y su iglesia andan juntos. Tú me dices a mí, Will, yo amo a Cristo, pero nunca te veo en la iglesia, no amas a Cristo. Eres un mentiroso. El que ama a Dios, ama a su esposa. El que está comprometido con Dios, está comprometido con la esposa. Y por esta razón, pues partimos y compartimos, pues la Santa Cena, los que están comprometidos con la iglesia local. Los beneficios del matrimonio, el sexo, el acto más precioso y puro que Dios nos ha regalado, este acto surge después de un pacto. Hay un compromiso. No nos vamos acostando con cualquier mujer que esté por ahí. Nos comprometemos con una mujer para toda la vida, y luego hay beneficios. Y de la misma forma, Dios quiere que todos sus hijos estén comprometidos con su iglesia. No digas nunca, amo a Cristo, pero no soporto a su esposa. No, mentira. Una falsa espiritualidad. Entonces, los hombres y las mujeres fuimos creados por Dios para la gloria del Señor. Y ahora, Dios nos llama como hombres a amar a nuestras mujeres como a pasos más frágiles. Ahora, antes de empezar, hay que decir lo que dijo el hermano antes en la oración. No hay tal cosa como un hombre perfecto. Bueno, salvo Jesucristo. Salvo Jesucristo. Aquí no hay ningún hombre perfecto. Aquí no hay ninguna mujer perfecta. Por lo tanto, mujeres también, tenéis que ser pacientes con nosotros, perdonarnos. Hombres, tenéis que ser pacientes con nuestras mujeres, perdonándolas a ellas también. Entonces, tenemos esta creación de Dios en el principio. Dios crea al hombre y a la mujer, pero tristemente sucede algo. Peca. Cae. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 4, 14. La mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Qué significa esto? Incurrió en transgresión. ¿Qué significa esto? Pecó. Desobedeció al Señor. Y como consecuencia, Dios decreta lo siguiente a la mujer. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñetes. Es decir, en tu embarazo, ¿no? Vosotros queréis dar la luz. ¿Sabéis a lo que alumno? Con dolor darás luz a los hijos. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñorea a ti. En 6, 3, 16. Dos maldiciones. Uno, la mujer a partir de ahora va a tener mucho dolor a la hora de dar la luz. Así que, mi hermana, mi preciosa esposa está a punto de dar la luz, ¿no? Y todas las otras mujeres, cuando os toque de nuevo, cuando estáis ahí, ¡Ahhh! Dar las gracias a Eva. ¡Gracias, Eva! ¡Te amo, Eva! ¡Gracias por permitirme pasar por esto! Y número dos, la mujer iba a querer enseñorearse del hombre. ¡Oh, oh, oh, oh! Y mira, no hace falta salir ahí a la calle de Almería para ver esto en acción. Incluso en la iglesia evangélica hay familias cristianas donde la mujer está mandando. Donde la mujer lleva los pantalones, donde la mujer es la señora de la casa y el hombre no pinta nada. ¡No! Entonces, vemos que aquí hay dos juicios sobre la mujer precisamente por haber pecado. Entonces, una vez echados del huerto, engendran hijos e hijas y hemos estudiado muchas hijas en estas semanas. Hemos hablado de mujeres buenas, bueno, mujeres temerosas de Dios, no hay una persona buena, ¿no? Mujeres buenas como Cifra y Púa, las que no querían abortar. Sara, predicamos de ella hace dos semanas, más o menos, Débora, Ruth, Esther, y también nombramos a mujeres, bueno, ¿cómo decirlo? Malvadas, hijas de Satanás, ¿no? La mujer de Lot, fascinada con las cosas de este mundo. Dalila, seductora. Jezabel, la reina de la maldad. ¡Wow! Pedazo de hija de Satanás, ¿no? Y su hija, Atalía. Entonces, hasta el día de hoy hay mujeres piedosas, temerosas del Señor, y hay mujeres también malvadas, mujeres pecaminosas que odian a Dios y escupen en su rostro. Entonces, Dios también, no solamente en el Antiguo Pacto, porque en esta semana solamente nos predicamos las mujeres del Antiguo Testamento, porque Pedro está pensando en ellas, pero si seguimos en el Nuevo Testamento, vemos que Dios sigue hablando con mujeres. La mujer es importante para Dios. Voy a daros unos ejemplos de los Evangelios, de Hechos, y luego de las Epístolas. En los Evangelios, aquí tengo algunos ejemplos apuntados, Cristo resucita a la hija de Jairo, Mateo 9, 23, en adelante. Sana a la mujer que estaba encorvada durante dieciocho por un espíritu de enfermedad, en Lucas 13, 10, en adelante. Sana también a la suegra de... de Pedro, en Mateo 8, 14, en adelante. Luego Cristo elogia la fe de una mujer cananea, la mujer dijo algo como, sí, señor, pero los perrillos comen también las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y él dice, oh, mujer, mujer, grande, grande, es tu fe, Cristo elogia a las mujeres. Anima también a la mujer que tiene el flujo de sangre, diciéndole, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado, Mateo 9, 22. En Juan 3, Jesús está hablando con Nicodemo, un hombre normal para un rabí, pero una gran sorpresa en Juan capítulo 4, está hablando con... Samaritana. Una mujer y encima samaritana, y encima adúltera. Esto no se hace. Ahí has destrozado tu ministerio público. No te van a evitar más los consejos evangélicos para que prediques. No hables con mujeres samaritanas, y mucho menos adúlteras. No, con Nicodemo. Exactamente, en efecto, adúltera, con Nicodemo. Sinónimos, sí. Pero la voz es con Nicodemo. Sí, sí, bueno. Sinónimos en el Nuevo Testamento. Luego te explico del Nuevo Testamento. Alaba a María, la hermana de Marta, por sentarse a sus pies, en Lucas 10, 42. Y uno de los pasajes más chocantes del Nuevo Testamento es cuando entra una mujer adúltera en la casa de Simeón, el fariseo, y ella, ¿qué hace? Derrama el perfume. ¿Y qué hace Cristo? Criegue, vete de aquí, te odio, hijo de Satanás. ¿Qué hace Cristo? Sus muchos pecados son perdonados porque amó mucho. ¿Quién es este? Para proclamar el perdón de los pecados. ¿Este quién era? Pero Cristo se interesó también por las mujeres. Y Jesús también tenía muchos seguidores. Sí, seguidoras. ¿Está bien dicho seguidoras? Sí, seguidoras. Por ejemplo, Lucas 8, 3. Juana, la mujer de Chufa, intendente de Herodes, Susana, y muchas otras, cedían a Jesús de sus bienes. Y los primeros testigos de la resurrección no eran los valores, sino las mujeres. Entonces, en los evangelios, Dios siempre está obrando con mujeres para la gloria de su nombre. Jesús significa, entonces, el papel de la mujer. Jesús sube al cielo porque estamos en el libro de los hechos y más de lo mismo. He apuntado tres, cuatro ejemplos de mujeres en hechos que fueron usadas o tocadas por Dios. Una chica, Hechos 16, la chica con el espíritu de adivinación es sanada por Pablo en el poder del Espíritu Santo. Hechos 16, 16 en adelante. Tabita, o Torgas, es resucitada por el poder de Dios en Hechos 9, 36 en adelante. Y luego, la primera convertida europea se llamó Lidia. Una mujer, la primera persona convertida en Europa fue una dama en Hechos 16, 11 en adelante. Y Pablo no tenía ningún problema a la hora de predicar a las mujeres en Hechos 10, 13. Predica una reunión de mujeres, ningún problema. Y seguimos con las apístolas y encontramos más de lo mismo. Las mujeres son valiosas, dignas, Dios quiere usarlas. Unos ejemplos. Romanos 16, 1 tenemos Fede. Fede era una diaconisa en la iglesia. Así que también nosotros creemos en diaconisas porque es bíblico ser diaconisa, puesta para el servicio de la iglesia, no gobernando, pero sirviendo. Tenemos Cloé en 1 Corintios 1, 11. Una hermana, pensamos, no sabemos mucho sobre Cloé, pero pensamos que los hermanos se reunían en la casa de Cloé para adorar al Señor. Luego tenemos una pobrecita llamada Ninfas, no sé qué estaban pensando sus padres, el día que le pusieron nombre Ninfas en Colosas, en Colosenses 4, 15. Y luego Pablo, voy a citar a los hermanos, 16, 12. Pablo dice, Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Persida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Mujeres, mujeres, mujeres. Y el capítulo que estoy citando casi todos los domingos cuando subo a predicar, Tito, capítulo 2. Las mujeres ancianas de esta congregación, ¿qué tienen que estar haciendo? Tienen que enseñar a las mujeres más jovencitas, las 20 añeras, las 30 añeras, tienen que enseñarlas a amar a sus maridos, amar a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidar de sus casas y ser sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea relacionada. Este versículo, yo creo que cada hermana aquí, mayor, menor, tiene que pegar este versículo en su pared en casa. Las hermanas mayores tenéis una gran tarea aquí en esta iglesia y las chicas más jóvenes, las jovencitas, necesitáis también estar acercándolos a las mujeres mayores de esta congregación buscando sabiduría de los que son mayores en la fe. Todo esto entonces enseña una cosa muy claramente, Dios siempre ha obrado con mujeres, desde Génesis con Eva, a través de todos los ejemplos del Antiguo Testamento, los Evangelios, Hechos y el resto de las epístolas hasta el día en 2017, Dios quiere obrar con las mujeres de nuestra congregación. Dios no quiere que la mujer sea vaga tampoco, que la mujer sea una pasota a nivel espiritual. Es cierto que ninguna mujer figuró entre los doce apóstoles, es cierto que no hay tal cosa en la Biblia como pastora, no existe el vocablo pastora, el llamamiento al ministerio pastoral no existe en el Nuevo Testamento, pero esto no quiere decir, no es una excusa para no hacer nada en la iglesia. Por ejemplo, en esta iglesia tenemos dos diáconos y un anciano, un pastor, un bispo, no son sinónimos. Evidentemente queremos tener más ancianos en el futuro, si el Señor va proviendo del medio de la congregación. Pero, en cuanto a la obra pastoral, ahora mismo hay un hombre en la iglesia. y en esta mañana, ¿cuántos hombres? No soy muy bueno a la hora de contar, pero diría que esta mañana hay 350 hombres aquí, ¿no? Vale. Hay un solo pastor, hay un anciano acondente en la iglesia. Esperamos que las cosas cambien más adelante, para que hay más ancianos. Esto quiere decir que los demás hermanos que estáis aquí en esta mañana, ¿esto significa que no podéis hacer nada en la iglesia? ¿Qué va? Podéis estar haciendo un montón de cosas. Entonces, cuando usan este argumento hoy en día, pues si la mujer no puede ser pastora, entonces, ¿qué puede hacer la mujer en la iglesia? Pues la mujer que no es pastora puede hacer lo que hacen todos los hombres que están en la iglesia sin ser pastores, ¿entendéis? Entonces, no es una excusa para no estar dedicada a la edificación y al fortalecimiento del cuerpo de Cristo. Dios no quiere que las mujeres de esta iglesia, yo entiendo que hemos estado un chacaño a los hombres en este sentido en cuanto a pereza ser pasotas, pero las mujeres tampoco, hermanas, no debéis ser vagas. Una cosa que he dicho ya las últimas dos, tres semanas, las murmuraciones en la iglesia, las críticas en la iglesia, los chismes en la iglesia siempre, casi siempre nacen de personas que tienen demasiado tiempo libre. Gente ociosa que tiene demasiado tiempo no están siendo activas y están dedicadas pues a la ociosidad y van sembrando malos rollos. Tengamos mucho cuidado con los hermanos y las hermanas también peretosos, peretosas para la gloria del Señor. Hermanas, hermanas, no seáis peretosas, no seáis vagas, trabajar para la gloria de Dios, Él quiere usarlos para su gloria. Entonces la mujer tiene un rol, un papel bien importante en las cosas de Dios y es descrita aquí como un vaso más frágil. Bien, ¿qué significa esto? un vaso más frágil. No alude al intelecto de la mujer. No voy a mirar a nadie ahora mismo para que nadie se sienta aludido. Hay matrimonios en esta congregación en los cuales la mujer es más inteligente que su marido. Por ejemplo, nosotros, ¿no? Yo tengo una mujer súper lista y yo soy tontito, pero la mujer puede ser más inteligente que su esposo. No estamos tampoco aludiendo a una mujer y su falta de moralidad. Hay mujeres, tristemente, que tienen más convicción moral que sus esposos. A veces nos topamos en la iglesia con mujeres que quieren buscar a Dios, llaman al Señor y sus maridos pasan olímpicamente de las cosas de Dios. No estamos refiriéndonos tampoco a la moralidad ni a la espiritualidad. Todos los comentaristas dan la misma interpretación y aquí hago de forma unánime. Cuando Pedro se refiere a ser un vaso más frágil, está pensando en términos físicos. Constitución física. Mira, un ejemplo. ¿Quiénes son las personas más fuertes de esta congregación? ¿Quiénes son? Pues, Antonio, que parece casi el Hulk, con estos músculos. Está ahí Ramón, mira la madre, Ramón, Ángel, el pastor, ¿no? El pastor. ¿Por qué os deís? ¿No habéis visto estos pedazos de músculos que tengo? Pero como regla general, hermanos, como regla general, el hombre es más fuerte físicamente que la dama. En otros mensajes, comentamos que las mujeres sois más guapas que nosotros, tenéis más pelo que nosotros, pero en cuanto a lo físico, tendemos a ser más fuertes, como regla general. Entonces, cuando Pedro se refiere a la fuerza del hombre, aquí os voy a leer un comentarista, dice, el lenguaje figurado es una referencia al cuerpo físico, al cuerpo físico de una persona, o sea, la esposa de un hombre. No estamos hablando de una mujer débil en espiritualidad, débil en moralidad, débil en intelecto, no, mujeres débiles en cuanto a lo físico. Y esto es ADN. No es malo ser más fuerte ni menos fuerte, es ADN de Dios, es creativo de Dios, pero Dios quiere que los hombres, teniendo esta fuerza, quiere que la empleemos para cuidar, proteger, y edificar a nuestras cosas, no abusar de ellas. De la misma forma que Cristo es el Señor de la Iglesia y usa su fuerza para el bien de la Iglesia, de la misma forma que Dios nos da diáconos y ancianos para el bien de la Iglesia y no para machacar a la Iglesia, Dios nos ha dado a hombres, varones, maridos para el bien de la esposa, para edificarla, levantarla, ponerla en alto. Ahí está la meta del hombre de Dios, estimar a su mujer como una preciosa, ahí no idónea, un vaso más frágil. Y el hombre que maltrata a su mujer tendrá problemas, pues, con su suegro, el Señor Dios Todopoderoso, y pues los hombres también de una determinada congregación nos enteramos de algo así, saltamos a la defensa también de la dama. Así que para acabar este primer punto pregunto hermanos casados en esta mañana, ¿cómo tratáis a vuestras mujeres? ¿Estáis tratando a vuestras mujeres como vasos más frágiles? ¿Estáis dando honor a vuestras esposas, protegiéndolas, cuidando de ellas en cada momento? Dios tiene un gran propósito que llevar a cabo a través de las mujeres en esta congregación. Así que hermano, anima a tu esposa a soñar con Dios, a servir a Dios, a cumplir la voluntad de Dios para su vida. Que tú seas un marido conforme al corazón de Dios, viendo la mano del Señor, obrando poderosamente en la vida de tu mujer en cada momento. La esposa es un vaso más frágil. Número dos, tu esposa una coheredera de la vida, una coheredera de la gracia de la vida. Pues hemos empezado en el primer punto hablando de las mujeres que fueron creadas directamente por Dios, tienen su dignidad delante del Señor, no son iguales a los hombres y Dios quiere orar con ellas. Y ahora, Pedro dice, tu esposa es una coheredera de la gracia de la vida. Ahora, creo que casi todos y yo hasta hace muy poco leían mal, interpretaban mal esta cláusula. Porque vosotros como buenos evangélicos, al leer este versículo por vuestro conocimiento bíblico, pensáis que esta cláusula está diciendo algo que en realidad no está afirmando. Cuando tú y yo vemos las palabras gracia y vida, enseguida pensamos en la vida eterna. Enseguida entramos en el chip espiritual y especializamos lo que dice Pedro. Es verdad que en los escritos de Pablo y en los escritos de Juan se combinan los conceptos de gracia y de vida en el sentido espiritual. Pero no es así con Pedro. Pedro no es Pablo. Pedro no es Juan tampoco. Os daré algunos ejemplos de Pablo para que veáis algo que aluno en esta mañana. Tres citas. Romanos 5.21 dice, Así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. La idea aquí entonces es que la gracia de Dios nos lleva a la vida eterna. Interpretación espiritual. Versículo número 2, Efesios 2.5 y prediqué en este versículo en la Semana Mallorca. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo porque por gracia sois salvos. De nuevo, interpretación espiritual. La gracia de Dios nos da vida espiritual. Y tercer versículo, 5.3, 5.7 dice más o menos lo mismo. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida. De nuevo, lo mismo. Gracia, vida, gracia, vida, gracia, vida, apela, alude, alude a la vida espiritual, la vida eterna. Eso es lo que pasa con Pablo, eso es lo que pasa con Juan. Pero Pedro no es Pablo, Pedro no es Juan. Pedro habla de la vida en un solo versículo, más allá del versículo 8, y se encuentra en 1 Pedro 3, versículo 10, y dice lo siguiente, y Guzmán, de hecho, citó este versículo en la oración el viernes, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Pero Pedro ahí no está hablando de la vida venidera, ni la vida espiritual, está hablando de la vida aquí en este mundo. Porque Pedro es un teólogo del Antiguo Testamento, un experto. Y desde que estamos con estos estudios, estamos viendo semana tras semana como Pedro siempre piensa a la lucha del Antiguo Pacto y emplea todo esto para apuntar a Cristo. Y en el Antiguo Testamento encontramos varios versículos donde se combinan los conceptos de gracia y vida terrenal, no espiritual, no eterna. Les daré dos ejemplos. Génesis 19, 19 Lot dice a los ángeles Vuestro siervo ha hallado gracia en vuestros ojos dándome la vida. Cuando Lot antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra dice que a los ángeles le han dado la vida ¿está refiriéndose a vida eterna, espiritual? ¿A quién entonces está refiriéndose? Eso es. Sodoma está destruido sed destruido y Lot dice muchas gracias por salvarme la vida. Vida terrenal. Otro versículo que dice lo mismo Esther 7, versículo 3 Esther se presenta ante el rey Azuero pidiendo por su pueblo dice lo siguiente Oh rey si he hallado gracia gracia en tus ojos y si el rey place se ha medado mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Una vez más Esther aquí no está hablando de la vida eterna la vida heredera está hablando de esta vida aquí terrenal. Entonces Pedro cuando él combina los conceptos de gracia y de vida enseguida tú y yo leemos a Pedro a través de Pablo y de Juan. Con realidad tenemos que prestar atención a lo que Pedro en realidad está diciendo según el contexto. Por eso es tan importante la predicación expositiva estudiando el contexto inmediato de cada versículo. Entonces Pedro está escribiendo hombres que están casados con mujeres paganas mujeres no cristianas y esto lo venimos viendo desde hace tiempo ¿no? En cuanto al capítulo 2 si tú eres un trabajador y tu jefe no es cristiano ¿tienes el derecho de desobedecerle? ¿no? ¿sabes en el caso de que...? Exactamente contra la voluntad de Dios. Entonces si tu jefe no es cristiano sometete a él. Si tus autoridades sociopolíticas no son cristianas ¿hay que obedecerlas? Por supuesto que sí. Sí y lo que acabamos de ver en la esfera doméstica seis versículos ¿las mujeres tienen que someterse a maridos no cristianos? Sí. Y de la misma forma Pedro está pensando los hombres que están casados con mujeres no cristianas. Y estos hombres entonces tienen que tratar a sus esposas como vasos más frágiles. Tienen que dar honor a sus esposas. Y aquí entonces ¿cómo podemos interpretar esta frase de Pedro? Nuestras esposas me imagino que la mayoría de vosotros hermanos estáis casados con mujeres creyentes pero si hubiera alguien aquí casado con una mujer no cristiana sois ella es una coheredera de la gracia de la vida. Tenemos gracia salvadora de Dios y gracia común de Dios. La gracia común de Dios sostiene a todos los ateos ahora mismo. La razón si alguien aquí no es salvo en esta mañana la razón por la cual tú acabas de respirar es por la pura gracia de Dios. Dios debería culminar el organismo y si tú acabas de respirar es por la multiforme gracia común de Dios. Dios nos da muchos dones comida alimento familias según su gracia común y la vida también es una gracia de Dios pero esta cláusula no se refiere a gracia salvadora sino a la gracia de esta vida. Tu mujer entonces si no es una cristiana tienes que vivir con ella como una coheredera de esta vida. En este periodo tú estás con tu mujer hasta que Cristo vuelva hasta que estés tú en la tumba y luego pues si tu mujer no es cristiana ella pasará la condenación eterna. Tu mujer no va al cielo por tu fe si tú eres un cristiano y estás casado con una mujer no cristiana tu esposa no cristiana no es salva tu mujer no cristiana tiene que convertirse a Cristo también pero si tu mujer es del Señor no simplemente sois cobraderos de esta vida sino también de la vida venidera ahora bien en cuanto a la vida venidera como estarán las cosas ahí no lo sé no seremos dados en matrimonio dice Marcos 12 versículo 25 no se casarán no se darán en casamiento seremos como los ángeles que están en los cielos pero creo que Dios nos permite experimentar el gozo del amor matrimonial en este lado de la tierra como una especie de saborcillo del amor todo suficiente de Dios que ahora se ha revelado en la vida venidera y lo que tú y yo experimentamos como maridos y mujeres disfrutando de la gracia de esta vida es como una es un saborcillo de lo que ha de venir me imagino que podremos reconocernos y todo pero estaremos tan plenamente satisfechos en Dios que las cosas de esta vida parecerán banales y triviales entonces hay que interpretar a Pedro aquí correctamente cuando está escribiendo está escribiendo hombres casados con mujeres no cristianas y está diciendo que hay que tratarlas bien porque son coheredores de la gracia de esta vida terrenal no la vida espiritual entonces un hombre que no trata a su mujer no cristiana como un vaso más frágil está pecando entonces hermanos si tú estás casado con una hija de Dios una cristiana cuanto más grande es tu pecado si tú no tratas a tu mujer como un vaso más frágil maridos si estáis casados con mujeres no creyentes para la gloria de Dios tú amas a esta mujer elogias a esta mujer amas a esta mujer como si fueras Jesucristo mismo hombres casados con mujeres cristianas lo mismo hacer lo mismo elogiarla respetarla ser fiel a tu mujer porque sois coherederas pues a la gracia de esta vida y esto pues nos lleva a la tercera consideración de esta mañana otro versículo que tendemos a interpretar mal por nuestra espiritualidad evangélica hemos hablado en primer lugar acerca de la mujer lo que ya se hace con la mujer la segunda cláusula tiene que ver con esta vida estamos juntos en esta vida y luego la vida venidera ya veremos y aquí como reta general lo que tendemos a hacer en la última cláusula para que vuestras oraciones no tengan estorbo hacéis lo que yo hago tú ya has dado por sentado que Pedro está hablando acerca de un hombre cristiano una mujer cristiana y aquí Pedro está hablando de su vida de la mujer a la casa su vida de oración yo orando con Agota Paco orando con Trini etc y pensamos que aquí Pedro está aludiendo a la vida de oración matrimonial conyugada es muy importante pero Pedro no está hablando de esto de nuevo hay que volver al contexto al contexto inmediato por eso creemos en la predicación expositiva para entender bien cada versículo de la palabra de Dios Pedro está hablando de hombres casados con mujeres paganas y dice para que vuestras oraciones no tengan estorbo alguien entonces va a preguntar pero si Pedro se está dirigiendo a un hombre a un hombre concreto casado con una mujer no cristiana ¿por qué no dice tus oraciones para que tus oraciones hermano no tengan estorbo cuál sería la respuesta a esta pregunta? no exactamente ahí está exactamente está hablando en segunda persona plural la carta va dirigida a cinco iglesias de Asia Menor y mira yo me imagino que en las iglesias de Asia Menor había más de un hombre casado con una mujer no cristiana y por lo tanto cuando Pedro aquí emplea la palabra vuestras él está pensando en cuanto a todos los hombres de la congregación una cosa es decir mira el coche de Miguel está roto otra cosa es decir hermanos todos esos coches están rotos entonces aquí Pedro está hablando a todos los hombres de Asia Menor que están casados con mujeres no cristianas y por esta razón dice vuestras no porque está aludiendo a la vida de oración conyugada cosa que tendemos a leer en el texto sin estudiarlo a fondo entonces Pedro quiere que los hombres estemos orando por nuestras esposas constantemente es una sección evangelística de la carta cuando leemos los primeros seis versículos Pedro se dirige a mujeres casadas con no cristianos y dice que la mujer tiene que ser sujeta casta y respetuosa más preocupada por la belleza interna que por la externa tiene que seguir el ejemplo de mujeres piadosas como Sara haciendo el bien y si una mujer cristiana hace todo esto ¿qué va a hacer? va a ganar el corazón de su esposo dice en primer versículo para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas Pedro está pensando aquí como evangelista la mujer cristiana si hace las cosas bien con su esposo está actuando como un evangelista y Pedro aplica la misma regla de tres ahora los varones los maridos casados con mujeres paganas sois evangelistas y tenéis que estar orando por vuestras mujeres viviendo de esta manera consagrada para ganar el corazón de vuestras mujeres porque va a suceder lo siguiente si yo soy un sinvergüenza un cantamañanas paso olímpicamente de mi mujer estoy todo el día en el bar con mis amigos viendo el fútbol cibre a la entrada de mi mujer nunca quiero saber nada de ella y luego de repente yo estoy orando por la conversión de mi mujer es hipocresía yo estoy siendo un estorbo a mis propias oraciones yo estoy siendo un estorbo que es un obstáculo una piedra de tropiezo entonces el varón que de verdad quiere ver la conversión del corazón de su mujer no simplemente ha de orar por ella siempre tiene que hacer las cosas bien lo que dijimos anoche en el estudio sobre la responsabilidad sociopolítica orar y hacer las cosas bien si estar aquí el domingo por la mañana pero de lo necesario hacer las cosas bien el marido entonces tiene que cumplir con estos requisitos para la gloria de Dios para que sus oraciones no tengan estorbo porque si tú eres un hombre pasota y pasas de tus deberes domésticos y luego de repente vienes a tu mujer hablando de Cristo tu mujer no te va a hacer nada de caso y está en su derecho la mujer porque va a prestar atención a un payaso entonces haz bien cumple bien con tus requisitos y luego tienes autoridad a la hora de hablar con tu mujer acerca de las cosas de Dios nuestra vida pues tiene que respaldar lo que estamos orando no podemos orar una cosa y luego vivir otra cosa ahí fuera que la vida y la oración estén unidas bien sé sin embargo que en esta iglesia la gran mayoría sino todos los varones estáis casados con mujeres cristianas y sería un buen momento para aplicar este principio también a nosotros aunque la interpretación original sea la que acabo de daros nosotros hermanos en casa somos pastores somos cabezas somos sacerdotes somos profetas somos reyes y Dios quiere que tengamos hogares espirituales antes de preocuparnos por estipular a nuestros niños nuestra relación matrimonial tiene que estar en orden necesitamos sustancia peso Pablo de hecho dice que si un hombre no tiene su casa en orden no puede no puede ministrar las cosas públicas de Dios ni pensarlo puede predicar muy bien puede levantar la voz puede saber versículos de memoria si la casa no está en orden no no pinta nada en primer lugar hombre tu primera oveja tu primera responsabilidad es tu mujer tu mujer ella tiene que estar bien con el señor tiene que ver una relación espiritual entre hombre y mujer tenemos que hablar por supuesto de como vamos a pagar las facturas el alquiler la hipoteca tenemos que hablar del trabajo tenemos que hablar de estas cosas pero con nuestras mujeres tenemos que también estar hablando de las cosas del señor constantemente sacando temas bíblicos fomentando en nuestra casa en nuestro matrimonio charlas espirituales hablando de ellos evidentemente tenemos que hablar de las cosas prácticas es normal pero también necesitamos matrimonios espirituales basados en la palabra de Dios porque si nuestro matrimonio no es un matrimonio espiritual si no hay un buen espíritu de adoración conyugal de estipular a los niños en el temor de Dios ya hemos perdido la batalla no vamos a poder instruir bien a nuestros niños en el temor de Dios el matrimonio necesita ser un matrimonio centrado en Dios adorando al señor porque los peques van a fijarse en nuestro ejemplo así que maridos cristianos en esta mañana antes de procurar enseñar a nuestros niños asegurar a los queridos de tener una buena relación cercana íntima afectuosa con vuestras mujeres una relación espiritual es necesario hablar constantemente con nuestras mujeres en casa y mira lo que podemos hacer como pareja orar todos los días juntos y luego como con los niños que podemos hacer tener adoración familiar podemos empezar un día a la semana mira martes miércoles jueves tenemos una horita una media horita para la familia toda la familia juntos y papá va a leer un texto de la biblia si los hijos son más mayores ellos mismos pueden buscar un versículo vamos a comentar el texto bíblico o mejor cantar una canción en casa si tienes ganas de cantar y luego oramos los unos por los otros empezando sin una vez a la semana los chicos memorizando versículos las chicas aprendiendo versículos y fomentando un hogar tieloso un hogar espiritual empezando con cosas muy sencillas y luego creciendo en el temor de Dios hermano no caigas en el error de pensar que tienes que dar a tu niño la última ropa la última moda la última tecnología una casa grande no no hermano tú tienes que preocuparte por lo espiritual y de tu hogar en primer lugar fomenta un hogar espiritual en el temor de Dios y si tú y yo andamos bien como pareja como familia pues esas oraciones fluyen de forma natural pero que pasa malo si tú estás en un conflicto con tu mujer y no estás andando bien con ella delante de Dios acaso no es verdad que también esas oraciones luego son estorbadas cuando tú estás mal con tu mujer habéis peleado hay hay amaldura no te entran ganas de acercar a tu mujer y orar a Dios es difícil tiene que ver paz en el hogar tenemos que pedir perdón si hemos metido la pata si hemos dicho lo que sea pedimos perdón pues y luego podamos disfrutar de Dios orando no seas frío con tu mujer si has hecho algo pues pídele perdón para la gloria del Señor os comenté la semana pasada casi me hizo llorar matrimonios cristianos que llevan años sin orar juntos y otra cosa que he leído en última semana he leído de pastores que predican repito que oran en los cultos públicos con poder pero nunca están en casa orando con sus esposas hermano 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 la vida espiritual empieza en el hogar empieza en el hogar y no podemos aquí levantar oraciones poderosas en esta mañana orgullas si en casa no estamos orando con nuestras esposas y con nuestras familias necesitamos sustancia peso peso no formas peso en el Señor así que podamos aquí en público orar a Dios porque en casa estamos haciendo las cosas correctamente delante de Dios esta verdad claro no simplemente la tengo que aplicar en mi vida sino a todos vosotros hermanos porque todos sois pastores todos los que sois maridos sois pastores y por lo tanto pues que tengáis esta espiritualidad en casa para la gloria del Señor y mi preocupación principal como pastor de la iglesia es por nuestros hogares yo sé que vamos ahora el año que viene tenemos un buen número de hermanos apuntados en la Escuela Teológica de Granada el director viene aquí el día 3 de diciembre y nos va a predicar y nos va a explicar de que va a la escuela pero querido simplemente una palabra de advertencia si esta escuela si estos estudios van a perjudicar a tu familia no hagas el curso si este curso no va a permitir que tu cumplas con tus deberes domésticos no hagas el curso por favor por amor a tu familia por amor a la salud de la iglesia en primer lugar en primer lugar la familia y luego si la familia está en orden luego luego podemos ir tomando pasos pero en primer lugar evangelizamos el hogar pastoreamos el hogar y con el hogar en orden pues ya podemos hacer cosas públicas para la gloria del Señor así que cumplamos pues con este gran llamamiento de ser esposos como oró el hermano antes no hay esposo perfecto aquí no lo hay pero que nuestra meta sea la perfección en Cristo así que para preguntaros antes de acabar honestamente en esta mañana hermanos si yo te preguntara en esta mañana no hace falta contestar contesta en tu corazón si yo te preguntase en esta mañana ¿cómo va tu vida de oración conyugal? ¿qué contestarías? ¿cómo está la adoración matrimonial en tu casa? ¿tenéis una relación espiritual? ¿juntos? ¿estáis andando juntos en el Señor? ¿tenéis un altar familiar? estas son las cosas que deberían si realmente hay peso en el hogar y discipulado verdadero ¿habláis de las cosas de Dios en el hogar? ¿hay fe por Dios en vuestro hogar? si no existe una unión entre marido y mujer una unión en el espíritu va a ser imposible disciplinar a nuestros hijos va a ser imposible llevarlos por un buen camino así que empezar empezar hermanos con estos pasos sencillos que hemos logrado esta mañana una vez a la semana adoración familiar asistiendo a ser reuniones en la medida posible pidiendo consejos a los mayores de la fe y que juntos como iglesia podamos aprender y crecer en Dios mi oración pues principal es que seamos fuertes en familia y luego pues el resto irá surgiendo para la gloria de Dios así que mujeres están sujetas y todo lo que hemos dicho en estas semanas maridos es recordar que vuestras mujeres son vuestra primera responsabilidad la mujer en primer lugar para acabar todo lo que hemos dicho en esta mañana leamos el texto una vez más y concluimos con una oración vosotros maridos y nuevamente viví con ellas sabiamente dando honor a la mujer como vaso más frágil como acuerderes de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo uno tu esposa un vaso más frágil comenzamos hablando sobre la mujer en general creación directa de Dios preciosa un regalo del Señor explicamos que no hay pastores en la iglesia no obstante esto no es una excusa para que la mujer sea una vaga una perezosa sin implicarse en la vida de la congregación local y los varones al que seamos más fuertes físicamente somos llamados a proteger pelar y cuidar de nuestras damas en segundo lugar hablamos de tu esposa coheredera de la vida y explicamos que no estamos aquí predicando de la vida venidera la vida eterna sino de esta vida terrenal estamos casados con nuestra esposa hasta que llegue la muerte hasta que venga el Señor y en esta época en este periodo amar elogiar respetar a nuestras amadas damas y tercer lugar tu esposa motivo de oración vimos que un hombre casado con una mujer cristiana que no vive correctamente puede estorbar sus oraciones por la conversión de su mujer y también hemos aplicado este principio a los más comunes cristianos que si no estamos hablando bien delante de Dios va a ser muy difícil que tengamos una vida de oración familiar y que luego podamos disipular a nuestros niños y a los niños de nuevo yo sé que todo esto ha sido ética ha sido obediencia a Dios pero de nuevo recordar queridos que estamos predicando aquí a gente regenerada gente que ama el Evangelio no vamos al cielo por ser buenos esposos no vamos al cielo por ser buenos maridos vamos al cielo por ser perdonados por la sangre de Jesucristo pero ya que somos salvos queremos hacer estas cosas bien para la gloria de Dios así que que podamos meditar cada uno en nuestros corazones en esta mañana y tener iglesias fuertes y que cada medido pueda salir de esta puerta en esta mañana pensando en su esposa en como pastorear a su esposa en como bendecir a su esposa como levantar y edificar a su esposa para la gloria del Señor oremos a Dios en esta mañana gracias Padre te hemos dado gracias por el Evangelio gracias por tu muerte gracias por la resurrección gracias por el perdón de los pecados mediante la sangre de tu amado Hijo el unigénito Hijo de Dios Jesucristo pero también ahora entendemos Señor que una vez salvos tu Señor nos llamas a la santificación concretamente a la sumisión más concretamente sumisión también a la esfera del hogar y nos has hablado muy claramente en estos dos meses sobre lo que tú esperas de una mujer cristiana un hombre y un marido cristiano Señor oramos por las mujeres para que sean mujeres sujetas castas respetuosas bellas en lo interno sin el ejemplo de mujeres piadosas como Sara haciendo el bien pero también queremos aprovechar para orar por los varones los maridos Señor Señor en lo que te lo he predicado en esta mañana oramos para que nosotros demos honor a nuestra mujer como paso más frágil Señor las mujeres son creación tuya directa de ti y tú has obrado con mujeres a lo largo del antiguo pacto en los evangelios en hechos en las epístolas Señor y quieres obrar también con nuestras esposas tus hijas Señor te pedimos Padre que demos honor a estos vasos que nosotros empleemos nuestra autoridad espiritual incluso nuestra fuerza física para bendecir levantar animar cuidar de nuestras esposas no permitas que seamos negligentes en nuestro supremo llamamiento Señor ayúdanos a defender la obra de nuestra mujer a no permitir que nadie diga nada en contra del nombre de nuestra esposa Señor ayúdanos a entender que nuestra primera responsabilidad es nuestra mujer ni siquiera nuestro hijo ni nuestra hija en primer lugar la mujer y luego los hijos en obediencia a los padres en segundo lugar hemos visto Señor que somos coherederos Señor de la gracia de esta vida Señor gracias por la predicación expositiva porque a mi me ayudas a entender cosas que antes desconocía Padre te doy gracias por haberme a mi corregido en primer lugar para luego enseñar esto a tu pueblo y te pedimos Señor si hubiera algún hermano casado con una mujer no cristiana que él aplique todas estas mismas verdades a su propia vida también que sea fiel que elogie que respete que alabe el nombre de su esposa y en tercer lugar Señor hemos predicado sobre lo de no tener nuestras oraciones estorbadas Señor pedimos que como varones no seamos una piedra de tropiezo para nuestras mujeres si ellos ven Señor que si somos que somos pasotas indiferentes tibios apáticos pues francamente no nos van a hacer caso cuando les hablamos de las cosas de Dios Señor pedimos que tú que tú hagas que seamos varones Señor conformes a tu corazón hombres espirituales con una relación matrimonial espiritual Señor para luego poder disciplinar y discipular a nuestros hijos e hijas para la gloria de tu santo nombre Dios evidentemente queremos una iglesia fuerte si queremos hogares fuertes si pero la razón por la cual te pedimos todo esto es para la gloria de tu santo nombre Padre porque tú quieres esto porque tú esperas esto de los enemigos Señor entonces Dios por amor a tu gloria por amor a ti mismo por amor a tu nombre por amor al nombre de Cristo el cual es invocado en esta iglesia samana tras samana edifica nuestros hogares edifica nuestros matrimonios Señor para que tú brilles para que tú seas dada a conocer a Dios te lo pedimos Señor y también queremos aprovechar para pedirte perdón en esta mañana ángel dijo que no hay tal cosa como un esposo perfecto y no hay esposa perfecta y hoy como maridos sobre todo como varones ya que la responsabilidad es nuestra queremos pedirte perdón Padre si hemos descuidado Padre si hemos colocado las cosas materiales en primer lugar y relegado las cosas espirituales a un lugar de casi sin importancia Señor que hoy sea el comienzo de un nuevo capítulo que empecemos con la adoración en el hogar que empecemos Señor con un hermoso espíritu en casa y que nuestros niños vean padres consagrados a tu causa te pedimos todo esto Señor en el nombre de Jesucristo el único esposo perfecto Amén de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo